Desde Jerusalén con las principales noticias, este es Patricio Abramson para InfoLive TV. Las tensiones continúan en ascenso en el Golfo Pérsico luego de que Irán realizó un ejercicio militar masivo con el objetivo de enviar una advertencia clara a la comunidad internacional. Las guardias revolucionarias llevaron a cabo un lanzamiento de prueba del misil balístico Chihab-3 el miércoles que tiene un alcance de 2.000 kilómetros, lo que significa que podría alcanzar el territorio israelí. Estados Unidos e Israel afirmaron que no han descartado un ataque militar en contra del programa nuclear de Irán. Dos beduinos israelíes residentes del poblado Rahat al sur del país fueron arrestados por el Servicio de Seguridad General bajo los cargos de ser operativos de Al-Qaeda. Tahir y Omar Abusakurt, miembros del movimiento islámico, fueron arrestados luego de una investigación en la que se descubrió que transfirieron a Al-Qaeda a través de Internet información estratégica sobre las bases militares de Israel. La reunión de gabinete del miércoles dedicada a tratar el fortalecimiento de Hezbollah al sur del Líbano y el contrabando de armas desde Siria fue suspendida al rato de haber comenzado debido a que los ministros debían asistir al plenario de la Gneset. Durante el debate, oficiales del ejército, el Mossad y el Shin Bet, presentaron informes sobre los problemas en implementación de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU que puso fin a la Segunda Guerra del Líbano. Activistas palestinos, israelíes y extranjeros protagonizaron choques con las fuerzas de seguridad israelíes cerca de la aldea de Nahalín, en la margen occidental, en el marco de una protesta en contra de la construcción de la barrera de seguridad en el área. Los manifestantes intentaron bloquear las obras y luego fueron desalojados por las tropas israelíes. Más tarde comenzaron a lanzar piedras. Hubo cinco arrestados. Hombres armados atacaron el consulado de Estados Unidos en Estambul el miércoles por la mañana. En tiroteos con agentes de la policía turca, tres atacantes y tres policías murieron. El conductor del auto en el que llegaron los atacantes se dio a la fuga. La portavoz de la Embajada de Estados Unidos dijo que ninguno de los empleados resultó herido. La policía investiga la identidad de los atacantes y a qué grupo pertenecían. Al menos cuatro personas murieron y más de 50 resultaron heridas hasta el momento en los renovados combates sectarios en Líbano. Hombres armados ligados al gobierno chocaron en duras batallas callejeras con hombres de Hezbalá y la oposición en la ciudad de Trípoli, que fue sede de numerosos combates durante los pasados meses. Los incidentes comenzaron a la medianoche con la explosión de granadas y fuego de ametralladoras en la calle que divide los barrios Unita y Alahuita de la localidad. Esto ha sido todo en este resumen de noticias. Gracias por habernos acompañado en InfoLive TV. Gracias por habernos acompañado en InfoLive TV.